Hola chavales, hoy os traigo otro nuevo vídeo de leyendas de FIFA 15, hoy os traigo otro crack, Lauren Robert Blanc, más conocido como Lauren Blanc, otra gran estrella, francés, actualmente está de míster en el Paris Saint Germain, tiene una altura de 1,92m, actualmente tiene 88 años, nació el 19 de noviembre de 1965, es un entrenador y es futbolista francés, ocupó el cargo de seleccionador nacional de Francia entre junio de 2010 y junio de 2012. Actualmente dirige al Paris Saint Germain, en su etapa de entrenador ocupaba la demarcación de defensa central Olivero, formado en las categorías inferiores del Monterpierre HSC, debutó con el primer equipo en 1983, completando 8 temporadas en el club. En 1996 fichó por el Barcelona, con el que debutó una temporada, recalando posteriormente en el Olympique de Marsella entre 1997 y 1999, Inter de Milán 1999 y 2001 y Manchester United desde el 2001 hasta el 2003. Fue internacional con la selección francesa en 97 partidos, marcando 16 goles. Formó parte de la exitosa generación de los Blues, que logró el doblete de selecciones con el Mundial de Francia de 1998 y la Eurocopa del 2000. Os he leído más o menos la información general que viene sobre este jugador. Es un jugador que no es como Baseri, pero es un jugador que también ha ganado muchos títulos. La verdad es que también bastantes títulos. Ha ganado más con su selección que Baresi, pero... Pero más o menos yo creo que Baresi es mejor que este jugador. Y la verdad es que su carrera como entrenador tampoco ha sido muy buena, para mi opinión. Estos son opiniones, cada uno tiene su opinión, lógicamente. Pero para mi opinión no ha sido una carrera como entrenador muy buena. Sí como jugador, muchísimo mejor como jugador. Y ha sido un jugador buenísimo, que ha pasado por muchos equipos. Y ha sido entrenador de bastantes equipos de Francia. Y la verdad es que tampoco hay que comentar mucho sobre este jugador. Es un jugador que así como equipos destacados ha jugado en el Barcelona, ha jugado en el United. Como no, con su selección francesa, con la que ganó, os acordáis, el Mundial de Fútbol y esa Eurocopa de 2000 y 1998. Y como entrenador ha ganado bastantes títulos. Sobre todo con el Vortex y con el Paris Saint-Germain ha ganado bastantes. Como puede ser la Supercopa de Francia, la Copa de Liga, la Ligue 1 y la Supercopa de Francia. En 2014 esta última. La verdad es que tampoco hay que comentar mucho sobre este jugador, no creo que vaya a comentar más. Más o menos, o el que quiera mirar más información puede mirarla más o menos en la Wikipedia. No viene tanto como Baseri, digo Baresi, pero es un jugador del que también viene bastante información. Y un jugador que ha sido mejor su carrera como jugador que entrenador. Y bueno, nada más que comentar. Espero que os haya gustado, que os valga para hacer hincapié en este nuevo FIFA. Y bueno, adiós.